Esta semana el Centro de Estudios Transdisciplinario de Centroamérica, CETCAM, divulgó dos informes de investigación realizados por el economista Marco Aurelio Peña, el incierto bienestar, ciclo económico y calidad de vida sobre el periodo 2018-2021 y crecimiento sin desarrollo, la economía post-pandemia en 2022-2023. Conversamos con Marco Aurelio Peña sobre la sostenibilidad de la economía de Nicaragua, que se sostiene en la exportación de mano de obra y en un esquema de extorsión económica hacia las empresas. Y esto fue lo que nos dijo. Marco Aurelio, según estos dos informes, la economía nicaragüense, después de tres años de recesión provocados por el estallido social y la represión en 2018 y 2019 y 2020, el año de la pandemia, hubo una recuperación coyuntural en 2021 y nuevamente estaría entrando en una etapa de estancamiento, 2022 y ahora 2023. ¿Cuál es la situación al iniciar el cuarto trimestre de 2023? Para este año, para la mayoría de las economías centroamericanas, hay una desaceleración económica con respecto al año anterior y a su vez el año anterior se desaceleró con respecto al efecto rebote del año 2021. Esto por el panorama internacional que es de incertidumbre debido a la invasión militar de Rusia a Ucrania, el encarecimiento en el mercado internacional de insumos y todo esto ha venido a afectar a economías altamente dependientes del comercio internacional como son las nuestras. Entonces, en el caso de Nicaragua, la proyección reflejada en el informe es de que junto a El Salvador son las economías que van a registrar menores tasas de crecimiento económico, es decir, van a crecer igual, pero van a crecer menos que el año pasado. Y la última actualización que yo conozco es que según el Banco Mundial de Nicaragua podría crecer hasta el 3.3%. Esto es inferior al optimismo, como siempre exagerado, de parte de las autoridades económicas de Nicaragua que prevén que podrían alcanzar hasta el 4% o si no un poco más. ¿Cuál es la tendencia de la inversión privada y de la actividad del sector empresarial en estos últimos dos años? ¿Qué impacto ha tenido, por ejemplo, la cancelación de los gremios empresariales o las confiscaciones a las empresas, asociaciones, a universidades privadas y también a propiedades? En cualquier país del mundo eso desincentiva por completo la inversión nacional y la inversión extranjera, es decir, la inversión interna y la inversión externa. Son señales muy negativas para el emprendimiento, para el espíritu de empresa. El poder estatal, el intervencionismo es demasiado arbitrario, eso distorsiona el mercado y las fuerzas del mercado no logran desplegar todo su potencial innovador, transformador y dinámico. ¿Qué inversionista va a arriesgar su dinero? Principalmente el inversionista, bueno, tanto el nacional como el extranjero, en un país donde hay una crisis sociopolítica de la cual todavía el país no logra salir bien, cuando no hay un poder judicial independiente que pueda resolver de manera eficaz, transparente y expedita las controversias entre los particulares, cuando no se puedan asegurar el cumplimiento de los contratos y donde no se respetan la libertad de empresa y el derecho de propiedad, tanto por razones políticas como por razones institucionales, porque a pesar de que los agentes económicos no se involucren en política, también se cometan muchos abusos y muchas arbitrariedades al margen de la ley, principalmente en la parte fiscal, que por cierto, cuando hay un fisco demasiado abusivo, también se desestimula por completo la actividad económica. En el informe del incierto bienestar, ya en 2021 había una lenta recuperación de los flujos de inversión privada medido en Córdobas y lo mismo ha pasado también con la inversión extranjera directa reflejada en dólares, pero las remesas monetarias, por ejemplo, siguen constituyendo al menos el doble del comportamiento del flujo de inversión extranjera directa, lo cual sigue mostrando una lenta recuperación. El rubro que ha tenido más crecimiento en efecto es el flujo de las remesas familiares, que este año se estima llegarán a los 5 mil millones de dólares, el 30% del PIB. El doctor Carlos Muñiz, exdirector de Funides, dice, bueno, que las remesas son el principal soporte del consumo privado. Sí, en efecto, en el informe crecimiento sin desarrollo, nosotros reflejamos de que ya al cierre de 2022 el volumen total de las remesas monetarias constituyeron un 21% del ingreso nacional. 8 de cada 10 dólares está proviniendo de Estados Unidos y eso quiere decir que es el migrante el que está sosteniendo en un quinto la economía nacional. Se trata de un dinero que es producido por nacionales residiendo en el extranjero, residiendo en mercados laborales de otros países. Diríamos Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá, Canadá, entre otros. Y básicamente lo que hace, lo que ayuda es a equilibrar la balanza de pago, el consumo nacional y cuando aterrizamos microeconómicamente, el consumo privado, particularmente el consumo individual y el consumo familiar. Es decir, que con ese dinero las personas están pagando la colegiatura, están haciendo las compras en los mercados populares cada semana, cada quincena, cada mes, están pagando una cuota al banco, verdad, o a la institución de microfinanza y se adquieren otros bienes de consumo básico. No hay evidencia hasta el momento de que eso sea utilizado para el ahorro de manera significativa o para la inversión desde el punto de vista de emprendimiento y creación de empleos. En 2022 hubo 126 mil empleos formales menos que en 2017 y solamente en este año 2023 en la zona franca se han perdido 15 mil empleos, pero en las estadísticas del Banco Central se registra solamente un 3% de desempleo abierto, o sea que según el gobierno el país estaría cerca del pleno empleo. Exactamente, para el gobierno, no solo desde 2018, sino desde mucho antes, el desempleo nunca ha sido un problema y esto es algo verdaderamente insólito y no encuentro ninguna explicación convincente en las cifras oficiales ni en las declaraciones de las autoridades económicas, porque la tasa de crecimiento económico más alta del gobierno actual es la reportada en 2012 con 6.5%. En ese año, en 2012, el desempleo abierto reconocido por las autoridades económicas increíblemente fue mayor que el desempleo abierto reconocido en tiempos de recesión económica, es decir, del 2018 al 2020. Que alguien me explique, porque cuando se crece económicamente se crean más empleos, más y mejores empleos, particularmente los empleos formales, y cuando no se crece o se decrece, se destruyen empleos, principalmente los empleos formales. Pero hay una paradoja, porque en Nicaragua el desempleo en tiempos de crisis fue menor que el desempleo en tiempos de expansión económica. ¿Cuál es la tasa de subempleo en la economía nicaragüense y qué implicaciones tiene esto? Las cifras oficiales lo que sí admiten es los altos niveles de empleo informal y subempleo. Eso quiere decir que una persona que está subempleada está trabajando menos horas de las que está dispuesta a trabajar o está trabajando más horas y no se le está pagando proporcionalmente por unidad de tiempo. Es decir, hay explotación laboral. Cuatro de cada diez personas están subempleadas. Es decir, en Nicaragua el 40% de la población ocupada está subempleada, está en un infraempleo. En otros países el subempleo forma parte de las estadísticas de desempleo. En Nicaragua metodológicamente se toma como empleo. Y por otro lado, el empleo informal. El empleo informal en Nicaragua llega hasta el 75% de las personas ocupadas, es decir, de la población ocupada. Eso es altísimo, ¿no? Eso quiere decir que tres de cada cuatro personas están desempeñándose en un empleo en el que no tienen protección social, no están cotizando la seguridad social, no están pagando el impuesto sobre la renta y no necesariamente tienen un contrato laboral donde se le están asegurando sus prestaciones laborales. En este contexto de estancamiento económico que se reinició el año pasado, ¿cuál es la tendencia de la inflación y del costo de la vida? Porque la gente dice, bueno, el incremento en la canasta básica se ha mantenido constante, incremental en los últimos diez años. El incremento sostenido del costo de la canasta básica evidencia el deterioro progresivo del poder adquisitivo, el poder de compra de los nicaragüenses. Al abril de 2023, es decir, abril del año en curso, la canasta básica superó los 19 mil Córdoba y estaba acercándose a los 530 dólares. La pregunta es qué grupos y estratos sociales están ganando de la clase trabajadora o del trabajo asalariado? ¿Qué grupos están ganando unos 500 dólares, 530 dólares al mes para cubrir, Carlos Fernández, una canasta de consumo básico? Podemos pensar en algunos profesionales de bufete, podemos pensar en algunos freelancers, podemos pensar en la industria de los call centers donde sí el salario promedio anda en esa cantidad, pero de ahí ni el salario mínimo más alto por sector aseguradora, banca y construcción no alcanza para cubrir ese costo total de la canasta básica porque solo se adquiere 6 de cada 10 y el salario mínimo más bajo, eso ya ni digamos, eso definitivamente hay subconsumo. Esta situación de crecimiento mediocre o de estancamiento económico, sin embargo, puede prolongarse indefinidamente en 2024, 2025, 2026? Sí, sí se puede prolongar indefinidamente mientras las cosas se mantengan constantes, principalmente que no se solucione la crisis sociopolítica para que el crecimiento y el desarrollo económico le vaya mucho mejor. Pero la economía nicaragüense que se ha convertido en una economía exportadora de seres humanos y de mano de obra está empezando a exhibir un déficit de mano de obra y de fuerza de trabajo, lo están diciendo ahora los productores en el campo, dicen no hay mano de obra porque la gente está migrando. Por eso hablamos de crecimiento sin desarrollo. Mientras macroeconómicamente se dice de que el país está bien y va por buen rumbo, microeconómicamente la gente dice en las encuestas y en la opinión pública que las cosas están mal y que el país no tiene rumbo cierto. La falta de empleo es el principal problema de los hogares. Todo esto ocasiona un efecto expulsión del talento humano y de la fuerza de trabajo. Cuando las personas concluyen de que el beneficio de irse supera el costo de quedarse, entonces decide emigrar y eso ha ocasionado un efecto, un efecto expulsión y un desplazamiento de la mano de obra, particularmente agrícola, que va a países vecinos, si no busca más al norte u otro lado, va a países vecinos para emplearse en el ciclo agrícola. Pensemos en las familias del campo, de los alejadas de los cascos urbanos, pensemos en la mano de obra especializada, muy indispensable para el efecto agrícola. Pero esto lo que hace es descapitalizar la economía nicaragüense desde el punto de vista del capital humano, entendiendo capital humano como las habilidades, las destrezas y la experiencia de un obrero agrícola. ¿Puede tener un impacto en el ciclo productivo nacional? Pienso que sí. Si esto sigue así y esto no logra revertirse por, digamos, por la misma situación interna y por lo atrayente que pueda ser la oferta de trabajo en un país vecino como Costa Rica o en otro país en el que esté pensando desplazarse el trabajador del campo o el trabajador especializado, porque acá también se estaría fugando trabajadores técnicos, trabajadores que tienen conocimientos que deberían de estar siendo aprovechados por la economía nicaragüense. Entonces las personas van a seguir saliendo, no solo por razones de seguridad, también por razones económicas. Y eso a nivel agregado puede tener repercusiones, a mi criterio, en los niveles de producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!